Pero que si vamos a enviar unas más canciones por ahí Que todos los invitados vamos a enviarles Basta ya, se llama Se la cumpleasemos de esta manera y dice Así compadre De que hoy me he prohibido a mis ojos De mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que desear a quererte Antes que yo tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será el segundo lugar Y basta ya De tu inconsciencia en esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que yo algún día Que yo algún día Yo te vuelvo a recordar Que te va chiquitita Tengo que renunciar a quererte Antes que no tenga remedio Si mi vida de no caer más en tu vida Si mi vida dejara tu suerte Levaré la dignidad de no caer más en tu vida Y lloraré la dignidad de no caer más en tu fuego Haré de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré la dignidad de no caer más en tu vida Y lloraré hasta lograr Que yo algún día Yo te vuelvo a recordar Y lloraré la dignidad de no caer más en tu vida